Vamos a comentar las diferencias entre el bótox y el ácido hialurónico. Ambos se utilizan para devolverle la juventud del rostro y para eliminar arrugas, pero lo hacen de un modo muy diferente. El bótox paraliza el músculo que provoca una arruga. En cambio, el ácido hialurónico rellena el hueco o el surco marcado en la piel. Científicamente hablando, es lo que denominamos tratamiento de las arrugas estáticas, que se tratan con bótox, o arrugas dinámicas, o ya marcadas en la piel, que hay que rellenar con ácido hialurónico. En principio, si por ejemplo tenemos una cara que se contractura mucho, que tiene unas arrugas estáticas muy marcadas a nivel de la frente, utilizaremos un tratamiento con toxina botulínica o bótox. Pero, para que entendáis que no siempre es así, por ejemplo, en un surco anasogeniano, ahí no tendría mucho sentido utilizar una parálisis muscular para mejorar esta zona. Es decir, no tendría sentido pinchar bótox en un surco anasogeniano. En este caso, lo rellenaremos mediante ácido hialurónico. Esperamos que os hayan quedado claras las diferencias entre un tratamiento y otro. Y os esperamos en Clínica Sansa para valorar vuestro caso de manera individualizada y devolver la juventud a vuestro rostro.